Yo hice café, mientras ella comenzaba a desgranar, como siempre, las miserias de su soledad. Oh, ya estamos otra vez. Es como una pauta recurrente, tras lo cual supe que acabaría haciéndome proposiciones. No, estaba acostumbrado a esquivarla. Cometí el error de intentar reconfortarla con un beso. Un beso de consuelo. Y no sé si fue el alcohol, pero ella respondió con ardor, sin mucho autocontrol. Todo ocurrió muy deprisa, más de lo que yo esperaba. Yo sabía que aquello estaba mal. Todas aquellas caricias y besos. Había que parar aquello y gracias a Dios lo hice porque poco después Annie se presentó en el salón. Sí. Me dispuse a despedirme y a marcharme de allí. Me asomé al salón y vi a Alison junto al fuego. Yo sabía que aquello estaba mal. ¿Aquello, señor pastoro? Todas aquellas caricias y besos. Había que parar aquello y gracias a Dios lo hice porque poco después Annie se presentó en el salón. Y Annie dijo que usted insistió más que su madre en llevarla a su cuarto. Cierto, sí. Así que usted le contó un cuento, la arropó y después volvió al salón. Sí. ¿Y luego? Me dispuse a despedirme y a marcharme de allí. Me asomé al salón y vi a Alison junto al fuego. ¿Qué hizo ella? No se apresure a responder. Estaba junto al fuego y me miraba sonriéndome. ¿De qué modo le sonreía? De un modo que solo puedo describir como provocativo. Después yo cometí la mayor estupidez de mi vida. No tengo disculpa. Salvo todos estos años de provocaciones. Por fin cedí. E hicimos el amor.